Hola, ya le he hecho el de pasto. Directo, ¿no? Directo, ¿no? ¿Qué? Directo, ¿no? Las invitas a todos las copas, todas las chiquitas se quitan su ropa. Su vieja me dijo que le eche la mano, que no tiene chama tampoco su hermano. Óigame mi compa, no la haga de pedo, le digo las cosas y sigues de inicio. Eres un pará, un parásito. ¿Qué digo? Eres un pará, un parásito. ¿Qué digo? Eres un pará, un parásito. Y ya alguien se quita. Ya va. Ey, tranquilo mi hermano, no se ponga nervioso, si no se le para, pues por encajoso. No se preocupe que ya hay medicina, si no se le quitan, le ponen vagina. Y me pide prestado, me paga mañana, si no tiene bar, me presta a su hermana. Tiene una deuda que debe millones. Tenta que bajas en los pantalones. Óigame mi compa, ya está muy jodido. Yo quiero ayudarle, pero no he podido. Metiste la pata donde no debías, perdiste lo que tenías. Y ya alguien se quita, eres un pará, un parásito. Y ya alguien se quita, eres un pará, un parásito. Dicen que por las nachas nomás se te iba en puro chupar Dicen que no dormía, nomás chupaba para aguantar Ya ves, ya son las diez, ¿cómo la ves? Listo para el Skype otra vez Si quieres yo me quedo, si quieres yo me quedo Para cuidar a tu mujer Eres un pará, un parásito 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 Camara, gracias